¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de GoFix. Fíjense que el día de hoy nos llegó este producto. Así es. Decidimos pedir este producto, que son unos modems de la marca Tepelin. Es un sistema maya, es un sistema ya moderno, que se empieza a usar bastante en hogares, incluso en negocios. Y bueno, ¿qué de ventaja tiene este modem tradicional? Algo que predica mucho este sistema, un sistema maya, es que según te va a dar cobertura en cualquier parte de la casa, en cualquier rincón, vas a tener esa cobertura y vas a poder estar conectado siempre al Wi-Fi. Pero para eso entonces, vamos a abrirlo, vamos a mostrar rápido el proceso de qué trae la caja adentro. No nos vamos a enfocar mucho en eso, más bien vamos a analizarlo a nuestro estilo, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a hacer una comparativa con los modems tradicionales que tenemos ahorita. Y vamos a ir por los rincones de la casa que nosotros ya identificamos en donde no llega ahorita la señal Wi-Fi con los modems que tenemos. Y vamos a instalar estos y vamos a hacer la misma prueba para ver si realmente cumple lo que promete. Perfecto, aquí está. Voy a empezar a abrir la caja. La caja la desechamos, ya saben. Entonces, abrimos de esta forma. Y aquí está, señores. Estos son los modems. La verdad es que desde el mismo diseño ya es un diseño más atractivo, más estético, más minimalista. Es un modem pequeño, cabe en la palma de mi mano. Se ve muy sencillo. Digo, no me voy a enfocar mucho en lo que trae la caja. Yo rápidamente los voy a sacar. Entonces, pues aquí está. Esto es todo lo que tiene la caja. Aquí ya están los tres modems. Este sistema es configurable. Ustedes lo pueden ir adaptando según lo que requieran, según el tamaño del inmueble en donde lo vayan a instalar. Esto es prácticamente lo que tiene la caja. Los tres cargadores, los tres modems, un manual de instalación rápida y un cable UTP de red. Así que vamos a instalarlo y a hacer las pruebas que les comentamos. Pues hemos llegado a uno de los niveles que tiene esta casa. Y bueno, esta es una de las zonas en donde sufren por la señal del Wi-Fi. A veces si llega es muy errática y cuando llega está muy lento por la baja señal que tiene, por la debilidad que tiene la señal. Y bueno, les voy a demostrar aquí en mi celular de lo que les estoy hablando. Entonces, como pueden ver, ahorita aquí en mi celular, la señal celular incluso es baja, es muy débil. Tenemos 3G, no tenemos ni siquiera 4G. Me voy a ir a la lección de ajustes, aparte de conectarme a Wi-Fi. Como pueden ver, ni siquiera me muestra alguna red disponible. Ninguna red que haya cerca de las casas de vecinos y tampoco de la que hay aquí instalada. Hemos llegado a otra parte de la casa. Nos encontramos en una de las terrazas, como pueden ver. Esta es una sección como un tipo roof garden. Y bueno, aquí también presentamos un comportamiento un poco errático. Lo pueden estar viendo en su pantalla. A diferencia del piso que les enseñamos hace un momento, aquí sí tenemos conexión a uno de los modems, que es el que está en el piso intermedio, es decir, aquí abajo. Como pueden ver, aquí tenemos señal, sin embargo, está a la mitad, de repente baja una rayita, como se observa. Ahorita están dos rayitas. Podemos navegar, no hay problema, pero el mismo comportamiento que hay abajo, bueno, que allá abajo ni siquiera llega señal. Aquí es, de repente estamos conectados, de repente ya te sacó, se pone muy lento, etc. Entonces, vamos a instalar los modems que ya lo encontramos. El sistema Maya va a ser muy rápido, es muy sencillo el proceso, no nos vamos a quedar mucho tiempo ahí. Vamos a hacer la configuración, etc. Y vamos a hacer las mismas pruebas, incluso en otras zonas de la casa, que es importante para los que viven aquí. Vamos para allá. Vamos a comenzar con el proceso de instalación. Como ven, aquí está el modem que nos surte a internet. Es de Infinitum, de Telmex. Aquí está el primer Deco, con su cable de red, que lo mostramos al inicio. Y su adaptador, lo voy a sacar de la caja. Únicamente su adaptador, aquí es todo. Entonces, en nuestro celular ya tenemos la aplicación que se utiliza para configurar el sistema, que se llama Deco. La vamos a abrir, ustedes están viendo en la pantalla. Vamos a darle a comenzar. Ahora, evidentemente para esto ya tuvieron que haber creado primero una cuenta. Nosotros ya la tenemos, así que omitimos ese paso. El modelo, aquí nos está preguntando que seleccionemos qué modelo tenemos. De la línea de PP-Link que existe. Nosotros tenemos el M5. Nos está diciendo qué necesitamos, que identifiquemos los componentes que necesitamos. Que en este caso es el adaptador de corriente, que ya lo tenemos aquí. Y el cable de internet, que es el que viene con el kit. Vamos a ver siguiente. Y lo primero que nos está pidiendo es conectar a la luz, a la corriente, el módem. Vamos a conectarlo. Listo. Aquí ya pueden ver cómo se enciende un LED en tono ámbar. Vamos a darle siguiente. El siguiente paso es, nos está pidiendo que conectemos a la luz también el módem. Este ya está conectado. Y ahora hay que conectar el cable de internet que traía el deco a uno de sus puertos de internet. Y a un puerto de internet también del módem de infinitum. Estos son muy fáciles de identificar. Regularmente en un módem de infinitum vienen de color amarillo y son cuatro. Es indiferente en cuál de sus puertos se conectan. Ya vamos a ver siguiente. Ya se conectó. Y como vieron ya el LED cambió de ámbar a azul y está parpadeando. Aquí nos está indicando. Así que le vamos a confirmar que el LED ya está parpadeando en tono azul. Y viene en proceso de configuración. Me parece que se están conectando vía Bluetooth entre el teléfono y el módem. Me parece que ya se conectó. Nos pide que seleccionemos un cuarto de donde estamos. El módem se ubica. Le vamos a poner que es la sala. El living room. Una vez que ya terminó el proceso como de conexión entre el celular y el deco. Ya nos está pidiendo que nombremos ahora la red Wi-Fi. Una ventaja que tienen estos sistemas es que ya va a ser una red Wi-Fi unificada. En todo el inmueble donde se instale. Aquí nos está pidiendo que le pongamos un nombre. Y ahí ya está creando la red Wi-Fi. Vamos a darle a los segundos. Nos encontramos en la otra zona donde vamos a instalar otro de los deco. Aquí está el segundo. Ya sacamos su adaptador de la caja. Vamos a conectarlo simplemente. Este ya no usa ningún cable Ethernet. Ya está aquí conectado. Aquí ya está el mismo procedimiento. El LED AMBAR. Vamos a darle a la aplicación para configurarlo. Seleccionamos el modelo que es el mismo que ya habíamos comentado de M5. Y aquí nos está ya indicando que le digamos a la aplicación de cuántos pisos es este inmueble o el inmueble en donde ustedes lo van a instalar. Aquí viene una serie de tips que nos da la aplicación sobre dónde o los sitios ideales en los que se tiene que instalar cada modelo de los deco. Y a qué me refiero. Aquí nos está dando la primera recomendación. Que lo alejemos de tomas eléctricas, aparatos, etcétera. Que puedan causar alguna interferencia. Luego el segundo tip que nos dice es que esté en un área abierta. Que no lo intenten meter como al clóset o algo así. Porque pues eso va a interferir también en la señal. Y por último, bueno, que esté dentro del rango de la señal Wi-Fi. Vamos a darle siguiente. Y el mismo procedimiento. Ya está parpadeando el led azul. Aquí lo pueden observar. No sé si se alcance a ver. Así que vamos a confirmar en la aplicación lo mismo. Que ya está parpadeando en azul. Y entonces, lo interesante de este sistema, como les decía, es ya no hay un puerto de internet que tenga que estar configurado o conectado a este a otro modem y así sucesivamente. Sino que este se va a conectar Wi-Fi como lo están viendo en la aplicación. Al otro deco que ya pusimos al primero. Y entre ellos va a haber una comunicación y va a permitir que la señal de Wi-Fi se expanda. Listo. Ya está completado el proceso. Y eso es todo. Prácticamente así de sencillo es instalar y agregar cada uno de estos aparatitos, cada uno de los decos. Así que vámonos al tercero. Y pues vamos a las pruebas. Hemos llegado a la última zona de esta casa. Y bueno, esta es una de las zonas en donde vamos a colocar el tercero. Pues justamente porque esta es una zona muerta, ¿no? Lo que dijimos al inicio del video. Vamos a instalar el tercero, veganse. Bien, pues ya terminamos de configurar los tres. Ya están instalados. Aquí están viendo el tercero y último. Pero bueno, vamos a demostrarles las pruebas. Vamos a ir allá afuera, a la terraza, que es donde estuvimos. Para hacer la prueba de que ya tenemos cobertura. Ya navegamos sin ningún problema. Vamos a ir al jardín también. Y vamos a ir allá afuera también. Y ahí es donde les vamos a explicar por qué esa zona es importante, al menos para los habitantes de este inmueble. Así que acompáñenos. Bien, comenzamos con la primera prueba. Como pueden ver, estoy situada en el mismo sitio en donde empezamos el video. Vámonos un poquito a la sombra para que puedan ver el teléfono. No voy a grabar pantalla. Voy a mostrarles así como lo hemos hecho. Para que vean que no hay ningún corte, ninguna alteración. Y esa es la importancia del video. Que ustedes puedan percatar si realmente este sistema funciona y vale la pena. Venganse. Vamos a la sombrita. Lo primero que quiero que vean es la señal. Que está al 100%. Me voy a ir a ajustes para que vean que no estamos conectados a ninguna otra red. Estamos conectados a GoFix. Entonces, como lo configuramos al inicio. Me voy a regresar, me voy a salir. Me voy a ir a YouTube. Vamos a poner un video del canal. Para que vean también cómo se reproduce fácilmente sin ningún problema. Vamos a ponerle aquí GoFix México. Aquí aparecemos luego, luego. Y bueno, no sé cuál. ¿Cuál qué? Vamos a poner este video. Uno de estos videos bastante buenos. Aún más frío que se lee el canal. El canal se está ya reproduciendo sin ningún problema. Vamos a probar. Estamos en la segunda prueba. Mismo sitio donde empezamos. Venganse. Vamos a salirnos al jardín. Vamos a irnos como tal al rincón. El último rincón del inmueble de la casa. Para comprobar que seguimos teniendo señal Wi-Fi. Aquí ya lo que nosotros ya lo estamos viendo. Ya tenemos señal Wi-Fi. No hay ningún problema. Anteriormente no teníamos. Como les dijimos al inicio del video. Entonces, vente. Camarita, acércate. Aquí ya están viendo. Bueno, aquí está la primera prueba. Tenemos señal Wi-Fi. Sí bajó una rayita la señal. Pero tenemos. Y es algo importante. No teníamos aquí cobertura. Voy a demostrarles aquí en la sección de ajustes. Que seguimos conectados a la misma red. A GoFix. Me voy a salir. Y me voy a regresar. De igual forma. A YouTube. Aquí está el video. Vamos a darle play. Ahí está la evidencia. Aquí sin ningún problema tenemos red celular. Algo súper importante. Al menos con lo que sucede con los dueños de esta casa. Es que ellos están buscando meter sistemas. O tipo de soluciones de automatización del hogar. Entre ellos puede ser por ejemplo un video interfón. Un sistema de cámaras. Pero a través de Wi-Fi. Un portón eléctrico automático. Pero que sea a través de Wi-Fi. Que se controle desde el celular. Y todo ese tipo de soluciones. Necesitamos evidentemente red Wi-Fi. Con el modem anterior. Que en este piso es donde se encuentra el infinitum. No llega. Ni siquiera llegaba a la fachada. Y ahorita nos encontramos a 10 metros de la fachada. Eso era pues un punto débil. Porque no le permite a la gente que vive aquí. Pues instalar ese tipo de soluciones en su hogar. Pues para automatizarlo. Y también por temas de seguridad. Así que. Pues como para concluir este video. Es un sistema muy amigable. Está muy padre. Muy fácil de configurar. Instalar. Ustedes ya lo vieron en el video. Nosotros queremos demostrarles si realmente funciona. Yéndonos a partes estratégicas. En donde ya se tiene identificado. Al menos en este inmueble. Que no había red Wi-Fi. Y bueno. Ahora ya está solucionado con este sistema de Maya. Pues no olviden suscribirse. Denle like. Compartan el video. Estoy seguro que esto les puede llegar a más personas. Aquí también están nuestras redes sociales. Les están apareciendo. Síganos en Facebook. En Instagram. En LinkedIn. Y bueno. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en unos días con otro video. Bye.